Hasta luego. Se presenta un mes importante para el judo español con muchos torneos y bueno, y a varios de ellos va a acudir nuestra protagonista, Vanessa García, la barcelonesa. Vanessa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya estás preparada porque tienes dos retos este mes de febrero. En Dusseldorf, el día 19 y 20, luego la World Cup de Praga, el 26 y el 27. Pues sí, viajamos de aquí dos semanas con el equipo. Bueno, ¿y qué tal está el estado de forma? Pues bien, preparándolo con muchas ganas. Sí. Y a ver cómo sale. Bueno, Vanessa García, que ahora mismo ocupas el puesto 67 en la categoría de 48 kilos. Pues sí, estoy ahí en el ranking intentando sumar puntos para seguir subiendo. Para seguir subiendo. De momento para el Mundial no tendrás problema. Bueno, primero hay que pensar en Dusseldorf y Praga y luego lo que venga. Sí, bueno, ¿y qué tal sabéis ya más o menos las competidoras que van, si son de mucho nivel, asequibles? En el Grand Prix de Dusseldorf, pues bueno, te puedes imaginar un poco las alemanas que saldrán y las competidoras del circuito. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es estudiarlas y cuando sepamos el sorteo, pues entonces ya establecer la táctica de combate. Ajá. Y luego en la World Cup de Praga, ¿sabéis algo? Pues no, pero probablemente mucha gente también que participe en el Grand Prix vaya a Praga. Ajá. Y hay que tenerlas en cuenta todas. Bueno, desde luego, pero bueno, ahí está Vanessa García para imponerse, ¿no? A quien se ponga por medio. Por lo menos intentarlo, ¿verdad? Hombre, claro. Lo intento con todas mis ganas. Bueno, ¿vienes del Open Femenino de Bélgica? Pues sí, competí el domingo. ¿Y qué tal se ha dado? Pues muy bien. El objetivo era hacer combates y objetivo cumplido. Hice siete encuentros. Sí. No empecé pues del todo bien, pero fui remontando y fui ganando hasta llegar a la final contra la Cubana, que allí en el Punto de Oro pues me ganó. Ajá. Pero bueno, una experiencia añadida. Bueno, una experiencia y que le va bien a Vanessa, que llevas, empezaste la semana pasada haciendo judo desde los cinco años. Sí, desde los cinco añitos que mis padres me apuntaron al gimnasio. Sí. Era una niña muy movida y, bueno, bailaba, hacía judo, un poco de todo. Y poco a poco pues fui definiéndome por este deporte. Ajá. Y ya de bien jovencita, con quince años, tenía muy claro lo que quería. Ajá. Bueno, y desde luego no te arrepientes, ¿no? Estás muy contenta con la práctica del judo, por supuesto. Pues sí. La verdad es que no me puedo quejar porque hago lo que quiero. Ajá. Es decir, quiero practicar judo y puedo practicarlo. Ajá. Y además al nivel que estoy haciéndolo ahora. Luego, aparte, tú te dedicas, eres profesora de Educación Física. Sí. Estudié Magisterio de Educación Física, saqué en mi plaza y, bueno, ejerzo de ello. Ajá. Y ahora mismo pues hago menos horas y trabajo en la universidad, pues eso, en esas horitas, para poder entrenar más. Bueno, Vanessa García, cuyo objetivo es el, bueno, el objetivo como el de todos los judokas, por supuesto, es estar en los Juegos Olímpicos. ¿Eso cómo lo ves? Pues no lo veo imposible. Por eso, cada día que me levanto, me levanto con más ganas para ir a entrenar, aunque me duela todo. Sí. Y, nada, sobre todo, bueno, a corto plazo pensar en estas dos salidas que tenemos aquí dos semanas. Sí. Pero, sí, el objetivo a largo plazo, pues, es la Olimpiada. Ajá. A ver, a ver qué tal. Bueno, ya decíamos que estás en el puesto 67, creo que estás ahora, ¿no? Sí, en el puesto 67. Tendrías que llegar a, más o menos, a los primeros 30, ¿no?, para tener opciones en el próximo año de ir a Londres. Pues, sí, pero, bueno, a partir de mayo empiezo a puntuar al 100%, y el objetivo ahora, hasta mayo, es intentar cubrir las cinco puntuaciones que me faltan, para completar y subir un poquito más. Sí, 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 sí. Bueno. No lo veo imposible, pero hay que trabajar duro. Sí, sí, desde luego. Y también, bueno, también los puntos que puedas también conseguir en los mundiales, etcétera, ¿no? Claro, claro. Bueno, y teniendo en cuenta que 48 aquí en España, pues, también hay nivel. Están saliendo judokas, como Yana, Aida, María, que, bueno, hace que el nivel en 48 en España vaya aumentando, y eso es bueno. Sí, bueno, en principio, tu principal competidora es Ollana Blanco. Evidentemente. Aunque, bueno, ella que vaya por su lado, luego tú intentarás ir subiendo puestos todo lo más posible. Para el mundial de finales de agosto en París, pues, seguramente acudiréis las dos. Pues, a ver si es así. Primero hay que, aún de cara al mundial quedan unos meses y hay importantes salidas antes. Ajá. Hay que intentar ir puntuando e ir escalando. Porque, en el fondo, es un camino que, bueno, que me voy a encontrar inconveniente, seguro. Que habrá momentos que me vaya bien, otros mal, pero tengo que seguir luchando. Bueno, de eso tú sabes porque te autodefines como una luchadora, nata. Pues sí, la verdad es que sí, muy trabajadora por eso. Sí, sí. Estoy consciente. Si no trabajo duro, no consigo lo que me propongo. La verdad es que las cosas no me caen del cielo. No, no, desde luego. Oye, Vanessa, ¿y cómo ves ahora el judo en España? ¿A qué nivel lo ves? Pues mira, desde mi punto de vista, tal como están las cosas ahora a nivel económico, pues no lo veo tan mal. Ajá. Porque todo el mundo, desde los técnicos, entrenadores, competidores, ponemos nuestro granito de arena. Sí. Y estamos ahí. Ajá. Con todas las ganas y con los recursos que disponemos, pues entrenando al máximo. Y, sobre todo, si miro atrás, hay gente joven, con muchas ganas, que aspira a llegar lejos. Y espero que tengan los medios adecuados para ello. Bueno, parecía que veías tú un paralelismo entre el nivel económico, en este caso, o la situación económica de España con la situación del judo, ¿no? ¿Te refieres a las ayudas, becas, etcétera? Claro, a ver, lo primero es que el deportista quiera entrenar y quiera llegar. Y luego que tenga los medios. Yo, en mi caso, no dispongo de becas económicas, pero tengo los medios, tengo gente a mi alrededor, desde mis jefes, entrenadores, familiares, amigos, que me ayudan. Entonces, eso es muy importante en este deporte. Está claro que la gente que lo hacemos no lo hacemos por el dinero. Ajá. Son, nos mueven otras cosas. Pero si dispones de estos medios, pues te ayuda. La verdad es que ayuda bastante. Y a Vanessa García, con 29 años tienes, ¿no? Pues sí. 29. ¿Cuánto le quedan de máxima competición? ¿10 o 12 más o qué? Bueno, yo las ganas las tengo ahora y espero que sigan. Yo de momento pienso en este ciclo y luego ya veremos. Bueno, muy bien. Pues nada, Vanessa, mucha suerte en estos dos primeros compromisos en Dusseldorf y en Praga. Y bueno, también muchísima suerte para el resto. A ver si puedes llegar al Mundial, seguramente sí. Y a ver si puedes llegar a esos Juegos Olímpicos o por lo menos luchar por ellos. Pues sí, luchar, vamos a luchar hasta el final. Muy bien. Nos hemos comprometido a ello. Y nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias, Vanessa, y mucha suerte. Gracias. Buenas noches. Y ya saben los aficionados que esta sección está patrocinada por Noris NKL y en la página web www.noris.es. Ahí disponéis del mejor material de judo y deportes de contacto.